Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacer truco ya Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba por tu alinezo mar Un privilegio que agradezco el cielo, porque el conpoeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y me los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar